¿Qué es la incidencia de las políticas socioeducativas? Soy Alicia Euseña Olmos, estuve presentando mi trabajo de tesis doctoral que tiene que ver con la incidencia de las políticas socioeducativas o de inclusión educativa en el trabajo de los docentes. Durante la década del 2000, en 2010, pudimos estar atentos a una gran cantidad de proyectos, programas, planes que ingresaban a las escuelas tratando de abordar cuestiones relacionadas a programas y proyectos educativos que tratan de incidir en lo que se denomina, según Tentifanfani, condiciones sociales de aprendizaje. Pudimos ir viendo que durante esa década las condiciones sociales, según indicadores socioeconómicos, mejoraban. Sin embargo, no sucedía esto con los indicadores de rendimiento interno de las escuelas, es decir, repitencia, abandono y demás, no lograban mejorarse. Durante todo este tiempo, los docentes y los directores tenían una demanda distinta respecto a su trabajo que venían justamente de cada uno de estos programas y proyectos que cada vez aparecían en mayor escala en las escuelas. Lo que pudimos detectar, de acuerdo a las preguntas que nos hicimos, que es cómo incidían el trabajo de los docentes y los directores, tiene que ver con que en lo que hace al significado que los docentes le atribuían a planificar, implementar o gestionar esos programas fue escasa en el caso de los docentes, que incluso llegan a manifestar que no conocen los programas y proyectos, y muy importante en el caso de los directores. Esto de planificar y gestionar estos programas y proyectos, además supuso algunos cambios en términos de las relaciones laborales al interior de las escuelas. Puntualmente podemos ver que quienes más notaron estos cambios en términos de relaciones laborales son los directores, quienes se vieron con mayor preeminencia afectados por gestionar estos programas y proyectos. Los docentes justamente en la mayoría de los casos manifiestan que no incidió tanto en el cambio de las relaciones laborales.